En un trágico accidente en motocicleta, un hombre murió y otro más resultó herido cuando se desplazaban en carreteras del municipio de Bosconia, Cesar. La víctima fatal fue identificada como Jorge Iván Suárez Caballero, quien falleció de inmediato debido a un fuerte impacto en la cabeza, mientras que el otro hombre resultó herido de gravedad, siendo trasladado a un centro asistencial. Una nueva tragedia vial se registró la noche del pasado sábado en la vía Bosconia-Río-Ariguaní-Cesar, dejando como saldo una persona muerta y otra gravemente herida al estrellarse en una motocicleta por causas que son investigadas por las autoridades de tránsito y transporte. En el hecho falleció Jorge Iván Suárez Caballero, de 41 años, quien se movilizaba en una motocicleta de placa EXK66E, mientras que el herido es un hombre de 37 años, empleado de una constructora del municipio, quien presenta trauma cráneoencefálico severo y fue remitido a un centro asistencial en el municipio de Bosconia. Suárez Caballero, quien conducía la motocicleta, falleció de manera inmediata en el lugar de los hechos, al recibir un mortal golpe en la cabeza. La hipótesis principal apunta a la pérdida de control del vehículo por exceso de velocidad e imprudencia. Se presume que ambos hombres regresaban a su residencia luego de la jornada laboral y de compartir con algunos amigos en la zona. Autoridades realizan las indagaciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar las causas que originaron este trágico accidente de tránsito. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.